Gracias, muy buenas noches, compañeras, compañeros diputados, todos aquellos que se encuentran en este recinto y a quienes nos siguen a través de redes sociales. Bueno, pues ahora sí que siento interrumpir un poquito la celebración. Sí, efectivamente, como lo ha mencionado el diputado Julián Ricalde, pues el derecho a la movilidad no se reduce a lo establecido al día de hoy en esta iniciativa, a lo que ya se dictamina el día de hoy y que si bien trae un proceso previo, si bien trae mesas de trabajo, si bien viene acompañado de un proceso de negociación inclusive, porque tiene que decirse así, finalmente es un tema de acuerdos, es un tema de Estado de Derecho en el que todos podemos consensar lo que es mejor para el Estado. Bueno, esto fue manejado a través de la Comisión de Movilidad, en este caso no todos en esta legislatura tuvimos acceso a esas mesas. Y lo digo así porque, bueno, finalmente la iniciativa llega la semana pasada, al día de hoy ya se está dictaminando y pues es una iniciativa mayor. No estamos hablando de un derecho menor, estamos hablando de un derecho mayor, de un conflicto que ha generado inclusive, que nos pusieron enfocos internacionales por problemáticas entre concesionarios, lo cual fue lamentable, pero que al día de hoy con esta iniciativa solo se atiende en ciertas partes. Y lo digo así porque, bueno, finalmente faltan temas importantes como son la movilidad sostenible, como son la inclusión, como son las autoridades ambientales como autoridades en materia de movilidad, como es el peatón como sujeto preferente. Y ahí sí hablaríamos de una iniciativa con un foco humano, 100%, que esta iniciativa en específico no lo aborda en el 100%. Transporte público colectivo, que tampoco estamos aterrizando de manera alguna, sin mencionar que en la ciudad de Chetumal no existe el transporte público. Entonces, esas carencias iremos, como dicen, trabajando en algunos de estos temas. Pero sí decir, pues no hay un avance grandioso en el tema, tenemos mucho que trabajar en materia de movilidad. Y decirlo así porque sí me permito hacer de verdad un llamado a la Comisión de Movilidad, pues por el trato diferenciado que se hace respecto a las iniciativas en este Congreso. Finalmente, existen otras iniciativas que se han metido en materia de movilidad. Una servidora tiene una iniciativa y que el día de hoy no se atendió a la par como se atiende esta iniciativa. Creo que estas situaciones no pueden continuar aconteciendo. Creo que el trabajo de todos debe ser respetado. Así como una servidora respeta el trabajo que todos los integrantes de la Comisión de Movilidad hicieron en su momento en cada una de las mesas de trabajo, lo cual también valoro. Creo que también debe ser respetado el trabajo que en su momento quienes hicimos una propuesta se evalúe también en la mesa. Porque finalmente eso es lo válido, eso es lo importante, que se abra un proceso deliberativo en el que puedan ser escuchadas las diferentes opiniones. Porque así como ustedes representan un sector, cada uno de nosotros representamos un sector diferente. Entonces, escuchar las voces no nos quita nada y sí abre una pluralidad de abníco de posibilidades diferenciado. Entonces, la invitación es esa a la Comisión de Movilidad, a que se pueda trabajar de manera conjunta, a que vayamos por esa segunda parte que seguimos incumpliendo al día de hoy. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no se ha aterrizado en nuestra ley estatal. Seguimos incumpliendo el transitorio que nos obliga a aterrizar todas las reformas de la Ley General, seguimos incumpliéndolas. Entonces, digamos que así como lo dijo el diputado Julián, pues esa es una parte del todo, pero no aterriza completamente. Y yo lo digo con toda franqueza y digo no es que estemos en contra. Finalmente, también somos parte de un órgano colegiado y entendemos también los acuerdos que pueden llevarse a cabo con tal de continuar con este Estado de Derecho y lo cual celebro. Finalmente, si este acuerdo o no se mantiene, pues se verá posteriormente los amparos si llegan a ver y pues tendremos que ver si hay o no un trato diferenciado, porque finalmente hay temas que en lo particular yo sí veo un poco el embudo para un lado y la balanza un tanto desequilibrada para otros, pero si este es el producto de los consensos y no hay, pues el tiempo lo dirá si hay o no amparos al respecto. Sería cuanto a mi intervención.